Adiós, eso fue lo que me dijiste, por una carta, un adiós Me he quedado consternado, triste, pero amándote mi amor El Nuevo Peñón Y llegó, marcando su territorio, el Nuevo Peñón Me encontraba, yo sentado en la cocina, algo llamaba mi atención en la televisión Era la hora en que pasaban las noticias, y ahí me llevé una gran desilusión El reportero describía el suceso, que una mujer perdida estaba en el asfalto Del sexto piso ella se había arrojado, nos explicaban el motivo del suicidio Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Estoy llegándonos sin dar explicación, que ahora estoy sufriendo tanto por su amor Subra por tu 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 amor Entre sus manos Entre sus manos encontraron una carta, donde decía que no se culpara nadie Que con engaños a otro hombre se entregó, quedó embarazada y la espalda empeció Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Viene dándonos sin dar explicación Que ahora estoy sufriendo tanto por su amor Sufre por tu amor, sufre por tu amor, sufre por tu amor Sufre por tu amor, sufre por tu amor, sufre por tu amor Láser 93